¿Qué recorrido tuvo? Llegamos hasta la avenida y llegamos hasta los cines, ahí a la gasolinera. En los cines hacemos el recorrido hacia adentro para poder retornar por el otro costado. Entre Román Cepeda y Alejo González. Aquí concluye. Terminamos aquí en la parte de atrás, en la cancha, donde se les da la hidratación a los niños. ¿Cuántos participaron? Bueno, alumnos deben de ser alrededor de 520, más o menos. Y bueno, pues la mayoría de los padres de familia de primero, de segundo, que son los niños más chiquitos que vienen acompañados de sus papás. ¿Caminando, en bici? Caminando nada más. La actividad es ir caminando durante toda la avenida. Los niños llevan pancartas donde cada grupo hizo un mensaje de paz. Unos la paz mundial, otro la paz en el estado, otro la paz en el municipio, otro la paz en la comunidad. Y mensajes del cuidado de la salud. ¿Hubo apoyo por parte de las corporaciones policíacas para evitar algún incidente? Sí, sí, de hecho, desde inicio de mes se envió una solicitud a presidencia y sí, nos respondieron de que sí iba a estar participando con nosotros. Y llegaron puntuales a las nueve que teníamos programada la salida y ya estaban aquí. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.